Hola a todos, yo soy Oliver Real con otro video tutorial de After Effects y en esta ocasión vamos a ver algo que ya habíamos visto antes, pero vamos a complementarlo es lo que es la aislación de un solo color si recuerdan hay un tutorial que es sobre cómo hacer el efecto de SimCity donde justamente todo el video eran blanco y negro a escala de grises y los rojos se veían muy muy resaltados o algunos colores específicos se veían muy muy resaltados bueno, ¿qué pasa si queremos resaltar dos colores? bueno, vamos a ver eso justamente en este video tutorial por ejemplo, aquí tengo un video que por cierto es bastante colorido vamos a quitar los efectos y a dejar este video solo vemos que es bastante bastante colorido bien, vamos a aislar en este caso los azules y los rojos recordando que si el personaje tiene los labios muy rojos bueno, al seleccionar el rojo también se van a aislar los labios o cualquier parte que tenga roja entonces, bueno, vamos a seleccionar aquí y vemos que tiene una muy buena saturación tiene colores muy muy fuertes bien aquí ahora vemos como ya con los efectos aplicados vemos como se aísla rojo y azul nada más todo lo demás queda en escala de grises bien, aquí tenemos una capa de ajuste que se encarga de darle nuevamente un poco el brillo o la fuerza al color ¿por qué? porque cuando hacemos este efecto se empieza a diluir un poco lo que es los colores eso vamos a verlo ahorita que estemos haciendo el video tutorial básicamente lo que hacemos es primero una capa de video aislar un color luego otra capa de video aislar otro color luego aplicar un modo de fusión en este caso es overlay o superponer y vemos como queda un poco oscuro y vemos que al aplicar esta capa de ajuste podemos nosotros aumentar un poco la saturación de los colores para que se vea nuevamente con la intensidad que tenía de origen ok ahora ¿por qué utilizamos overlay? vamos a verlo aquí en este ejemplo tenemos aquí un sólido rojo si nosotros colocamos encima un sólido negro que tiene un barrido de hecho no es que sea un sólido negro cualquier escala que vaya del negro al blanco pasando por toda una escala de grises recordemos que este modo de fusión overlay o superponer se lleva totalmente lo que son las partes oscuras vamos a darle el overlay pero vemos aquí que el blanco pues tampoco se ve es decir se lleva toda una gama de escala de grises no afecta a los colores solamente lo que es la escala de grises aquí vemos como únicamente al aplicar este modo de fusión vemos justamente este sólido rojo si le ponemos un modo de fusión normal que aquí no lo vemos pero ahí estaba este es un modo de fusión normal vemos como nuevamente se ve este sólido que es negro y blanco vamos a aplicar overlay y ya no vemos ni el negro ni el blanco ni ninguna escala de grises si agregamos otro sólido que tiene un degradado o si fuera cualquier imagen que tenga un degradado de negro grises a blanco vamos a aplicarle overlay vemos que igual se va y nos deja ver la imagen de abajo ahora si impacta un poco de hecho vamos a verlo ahorita si se pueden fijar en esta parte de aquí sobre todo estando las capas encendidas es decir viendo las capas aquí se alcanza a ver un poco oscuro si eliminamos esta capa vemos como se ve un poco más claro y si eliminamos esta de abajo se ve un poco más claro se ven ok esto es porque hay una acumulación del efecto entonces más bien es una acumulación del modo de fusión entonces entre más capas haya el fondo si se alcanza a a modificar por eso aquí necesitamos además una capa de ajuste ¿por qué? porque tenemos aquí dos imágenes que tienen un overlay entonces se pierde un poco la intensidad de los colores porque podemos ver como el video es bastante intenso y al aplicar el efecto se ve un poco más opaco entonces recurrimos a una capa de ajuste para darle otra vez esa saturación que tenía vamos a un ejemplo práctico vamos a ver este ejemplo aquí vemos que es un video normal y tenemos la aislación en este caso de verde y rojo únicamente se ve verde y rojo por aquí hay algo más verde por acá hay algo más rojo todo lo demás es blanco y negro aquí hay otra cosa verde ok vamos a ver este ejemplo vamos a crear una nueva composición a partir de esta este video seleccionamos y arrastramos aquí ok vamos a dejar este video el tamaño adecuado aquí y vamos a recortarlo hasta acá recorremos el delimitador de la composición hasta aquí damos botón derecho trim crop to work area lo que sería recortar a la selección ya tenemos nuestra área de trabajo recortada bien tenemos este video ok vamos a comenzar seleccionando por ejemplo este verde seleccionamos la capa nos vamos a efectos color correction o corrección de color y aquí tenemos dos que son change color y change to color vamos a utilizar change color que sería cambiar color porque este de abajo es cambiar a color y no vamos a cambiar a ningún otro color vamos a cambiar el color únicamente ok tenemos aquí el efecto seleccionamos el cuenta gotas seleccionamos una parte aquí por ejemplo esta parte verde invertimos la corrección de color cambiamos el modo a hue o tinta si tuviéramos algún video por ejemplo alguna caricatura que tiene una poca cantidad de colores es decir son colores mucho más encajados en una paleta de color bueno podemos utilizar RGB si tenemos un video es mejor utilizar hue o tinta porque tiene una mejor gama de respuesta a los colores bien tinta invertimos y la saturación se va a menos 100 vemos que pues bastante bien el verde es el único color activo en este video aquí se alcanza a ver un poco más de verde aquí también aquí también vamos a bajar un poco la tolerancia por ejemplo 2 no vamos a subirlo 10 vamos a bajarlo a 7 7 está bien se alcanza a ver un poco verde aquí pero bueno es porque es del mismo color más o menos ok ya tenemos aislado el verde ahora vamos a aislar otro color por ejemplo el rojo vamos a duplicar esta capa seleccionamos el video vamos control D y en esta que está arriba vamos a resetear el efecto y vamos a seleccionar por ejemplo este rojo seleccionamos el cuenta gotas seleccionamos el rojo cambiamos el modo a hue o tinta invertimos si no invertimos que va a pasar que únicamente este rojo es el que se va a poner blanco y negro y lo demás va a seguir en color si lo invertimos entonces todo lo demás queda en blanco y negro y únicamente esto queda en color es la transformación de saturación la pasamos a menos 100 y ya tenemos este rojo vamos a bajarle por ejemplo a 8 ok ahí está bien vemos como únicamente los rojos son los que están visibles en el video todo lo demás blanco y negro aquí vemos que este de aquí se ve un poco entrecortado la suavidad vamos a aumentarse la 0.5 vamos a dejar esta en 1 la tolerancia vamos a subirla a 10 bueno en realidad aquí es como un amarillo ya no es un rojo entonces por eso no no se ve un buen recorte pero al utilizar el softness o la suavidad ya hacemos que no se vea tan cortado este rojo bien ok ya tenemos en este video el rojo y en este video los verdes ok únicamente hacemos un modo de fusión a overlay por ejemplo puede ser también soft light dependiendo los colores aquí vemos que se va muy oscuro overlay se ve todavía más oscuro vamos a utilizar soft light overlay realmente es lo mismo como acabamos de ver en este ejemplo de aquí al utilizar el overlay todo lo que son escalas de grises negros a blancos todas estas escalas se hacen transparentes por eso aquí todas esas escalas de grises que tenemos aquí se hacen transparentes y por eso dejan ver la capa que está abajo que tiene unos colores entonces el overlay no trabaja sobre esos colores trabaja únicamente sobre las escalas de grises por eso permite ver los dos colores aquí vemos rojo y verde ahora el video original pues no ya se veía tan contrastado por eso vamos a utilizar una capa de ajuste una nueva no se alcanza a ver nueva adjustment layer no se alcanza a ver pero bueno adjustment layer o capa de ajuste y vamos a hacerle algunas correcciones para que se vea un poco menos contrastado vamos a empezar por ejemplo con corrección de color por ejemplo hueon saturation vamos a bajarle un poco la saturación un poco nada más podemos dejarlo en gris otra vez todo o podemos aumentarlo para que si se fijan los colores quedaron un poco más como opacos bueno aquí vamos a darles un poco de fuerza ok y vamos a crear otro efecto corrección de color por ejemplo niveles vamos a bajar esta parte de abajo no la de arriba sino la de abajo vemos como ya no se ve tan tan oscuro tan contrastante bien vemos que ya se ve un video pues no tan contrastado bien en forma y tenemos aislados rojo y verde entonces esta es una manera muy práctica de poder aislar dos colores en un video si hacen la prueba con alguna video o con alguna caricatura se van a dar cuenta como es mucho mejor si utilizan modo de fusión rgb los cortes quedan exactos pero exactos porque justamente estamos seleccionando un color y no hay tanta gama de colores a menos de que haya un barrido de color pero tendría que ser muy fino y al usar caricaturas bueno no tenemos esa clase de barridos tenemos no hay separaciones de colores bastante claras pero bueno básicamente es lo que les funcione mejor si aquí utilizamos rgb si se fijan este rojo dejó de verse porque el modo de hue o tinta tiene un mejor amplio o mejor espectro para sobre todo lo que son videos con colores totalmente completos bueno esta es una forma de aislar dos colores sobre todo vimos como el modo de fusión overlay trabaja sobre las escalas de grises no sobre los colores entonces por eso nos permite alejar gris una parte de un video permitir que se vuelva transparente y nos deje ver el video que está por debajo sin tocar los colores que nosotros manipulamos con el efecto bueno esta es una manera de aislar dos colores espero que les sirva yo soy oliverreal y nos vemos en un siguiente videotutorial reciban un gran saludo